Hemos estado estudiando este Evangelio de manera consecutiva y expositiva por cerca de 5 años. Es la costumbre o la práctica necesaria de las iglesias de la Reforma, exponer la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y eso es lo que hemos estado haciendo en este maravilloso Evangelio. Hemos llegado hasta el capítulo 24, y hoy nos corresponden los versículos del 33 al 43, los cuales vamos a leer otra vez. Lo que vamos a hacer entonces es, a leer la Palabra de Dios, luego vamos a explicar la Palabra de Dios y aplicar en nuestras vidas la Palabra de Dios. Lucas 24, del 33 al 43. Dios no nos habla hoy de viva voz. Dios no nos habla por profecías. No hay voceros inspirados directamente por Dios. La inspiración está en la Escritura. Y Dios no nos habla cuando un predicador, pastor, ministro, lee la Escritura, la explica y la aplica a nuestras vidas. Así nos habla Dios hoy, no de otra manera. Esto es algo misterioso y es la obra de la fe en nuestros corazones. Esto dice el Señor. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¡Paz a vosotros! Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vead mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y veed porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan al de miel. Y Él lo tomó y comió delante de Dios. Vamos a orar de nuevo para que este misterio maravilloso de la predicación se cumpla hoy en nosotros. Que al ser explicada la palabra de Dios, sea como si Dios nos hubiera hablado de viva voz o como un profeta inspirado, hubiera tenido una palabra directa para nosotros. Vamos a enseñar nuestro rostro. Espíritu Santo de Dios, aquí te corresponde esta función dentro de lo que se te ha designado en la Santísima Trinidad. Sabemos que tú nos has convocado para venir a este lugar en este día. Sabemos que tú has elegido al hermano que va a exponer la palabra de Dios. Y sabemos que tú estás aquí para ayudarnos a escucharla y hacer esa obra majestuosa, maravillosa de santificación en nuestros corazones. Usando la explicación que el hermano da, apegado a la Escritura, al cano y a la teología bíblica, hará que esas palabras sean aplicadas a nosotros como si tú nos hubieras hablado de viva voz. Eso lo creemos y lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos entonces en los eventos inmediatamente posteriores a la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué son los mismos eventos previos a su partida o ascensión a su trono de gloria? Son los últimos eventos del relato evangélico. Vimos en una sesión anterior la muerte de la muerte en la tumba vacía. Vimos cómo se les dio a las mujeres el descubrir la tumba, cómo a ellas se les explicó el significado de la tumba y ellas fueron y reportaron lo que se les había explicado a los hombres y los hombres no les creyeron y rechazaron la explicación de la tumba vacía dada a las mujeres por antes. Luego vimos que esa ignorancia, esa torpeza espiritual, esa dureza de corazón en los discípulos varones fue vencida por el Cristo resucitado a través de la obra de su amor triunfante. Vimos el amor triunfante del resucitado la semana pasada, de ese glorioso pasaje del Señor con sus dos discípulos, Cleofás y su amigo en el camino de Maús. Y vimos cómo el Espíritu Santo deja muy claro por medio de Lucas que lo más importante para la transformación de un cristiano, para vencer toda esa torpeza espiritual que todavía tenemos y para todas las cosas de la vida de la iglesia lo más importante es todo el consejo de Dios predicado expositivo y cristocéntrico. Vimos que lo más importante para transformar a un cristiano es todo el consejo de Dios predicado expositivo y cristocéntrico. Y eso lo vimos a través de la extraordinaria enseñanza, la clase de dos horas de predicación cristocéntrica que Cristo les dio a los dos en el camino de Maús. Ahora, una vez destacado el papel fundamental de la Escritura en estas cosas, el Señor resucitado avanza. Lo primero es lo primero. Las Escrituras son lo primero. Las apariciones son después. Las evidencias son después. ¿Por qué tiene que ser primero la Escritura? Porque la Escritura le da fundamento a todo y lo explica todo. Por eso primero la Escritura. Una vez puesto el fundamento de la Escritura, ahora el Señor avanza. Y ahora avanza al territorio de las evidencias. Da evidencias irrefutables de la resurrección. Esa es la palabra clave. O las dos palabras claves de la exposición en el día de hoy. La palabra evidencias. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que le da base, sentido, explicación a las evidencias? La palabra. Pero una vez está puesta en la Escritura, ahora el Señor avanza hacia las evidencias. Y hace que esas evidencias sean irrefutables. Irrefutables. Esa palabra es clave. Irrefutables. Hoy vamos a hablar de evidencias irrefutables. Y ese podría ser el título para el mensaje del día de hoy. Evidencias irrefutables de la resurrección. Es un buen título. Pero como una de esas pruebas, como una de esas evidencias, la más contundente, la última en el escalafón de evidencias es que Cristo comió pan asado, perdón, pescado asado y miel de abejas. Además, lo mejor es titular el pasaje así, pescado y miel para el resucitado. Pescado y miel para el resucitado. Ese es el título que le he puesto a mi mensaje en el día de hoy. Pescado y miel para el resucitado. Y el tema de nuestro pasaje es que el Señor se ocupa de que la humanidad entera debe saber que el Cristo resultado dio evidencias irrefutables de su resurrección a sus testigos originales. Y que ellos, persuadidos, primero por la Escritura, como ya dije, y luego, reforzados poderosamente por aquellas evidencias, fueron capaces de dar su vida por esta gran verdad. ¡Cristo resucitó! Dándole con eso a todo hombre. Todo hombre tiene ahora evidencia suficiente que exige una decisión. Creer o no creer que Cristo resucitó. Porque la Escritura dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Así que esta evidencia, el Señor está dando evidencia a sus discípulos. Y dando evidencia irrefutable a sus discípulos, está dando evidencia a toda la humanidad. Que debe tomar una decisión. Creer o no creer si Cristo resucitó o no. Porque el que rechace la resurrección, será rechazado por Dios eternamente. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Y tienes para ello suficiente evidencia. De eso se trata nuestro pasaje en el diablo. Y para estudiarlo, vamos a dividirlo en tres secciones. En primer lugar vamos a hablar de los testimonios sobre el resucitado. Testimonios sobre el resucitado. Del versículo 33 al 35. ¿Qué hicieron Cleofás y su amigo? ¿Se fueron corriendo a qué? ¿A qué? ¿A dar testimonio? ¿Y qué se encontraron en el salón donde estaban reunidos? Que los otros también estaban dando testimonio de la resurrección. Entonces nuestro primer punto es testimonios sobre el resucitado del 33 al 35. Pero en medio de ese fluir de testimonios, el Señor aparece en medio de ellos para darles las evidencias. Y la reacción de ellos es el temor. Reaccionan con temor. A pesar de que habían creído que habían resucitado, les dio un susto tremendo verlo. Entonces nuestro segundo punto es temor ante el resucitado. Versículos 36 y 37. Temor ante el resucitado. Y en tercer lugar, el Señor les da evidencias irrefutables del resucitado. Evidencias irrefutables del resucitado. Versículos 38 al 43. Vamos a ver entonces tres cosas. Primero, testimonios. Segundo, temor. Y tercero, evidencias irrefutables. Comencemos con los testimonios sobre el resucitado. Por lo estudiado en el mensaje anterior del Camino de Maús, nosotros pensaríamos que los primeros hombres, los primeros varones, que los primeros testimonios masculinos, aclaramos esto porque sabemos que la primicia se le dio a las mujeres. Todavía no había ningún hombre que testificara que Cristo resucitó. Ese privilegio se le dio a las mujeres. Entonces, cuando miramos el pasaje anterior del Camino de Maús, pensaríamos que Cleofás y su amigo serían los primeros varones en tener el privilegio de dar testimonio de la resurrección. Pero resulta que otros se les habían ya adelantado. Veamos el versículo 33 y 34. Y levantándose en la misma hora, es decir, Cleofás y su amigo, después de haber comido, después de haber escuchado la clase del Señor y haberlo reconocido al partimiento del pan, en esa misma hora salieron rápidamente, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido así. Entonces vemos que estaban los once reunidos en algún lugar secreto de Jerusalén. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos. Porque si mataron a su maestro, los iban a buscar a ellos para matarlos. Y estaban los once y otros con ellos. Los once y los que estaban con ellos. El resto de los discípulos de los que habían creído en Cristo durante su ministerio terrenal. Que al final del relato evangelico se nos dice que eran más o menos quinientas personas. Vamos a suponer que no estaban quinientas personas, pero había un buen número de discípulos en algún lugar ocultos en Jerusalén. Y esos once y esos otros que estaban reunidos, dice el texto, que decían. En el versículo 34, el versículo 34 comienza diciendo que decían. Es decir, daban testimonio. Se daban testimonio los unos a los otros. Los once le daban testimonio a los otros. Y los otros se daban testimonio entre sí. Los unos a los otros. ¿Y qué decían? Se decían los unos a los otros. Las mujeres tenían razón. Tenemos que pedirles excusas a las mujeres. El Señor sí resucitó, como dice ahí. El Señor verdaderamente resucitó. Y ha aparecido a Pedro. Esta aparición a Pedro fue en Jerusalén, no en Galilea. Vimos en el Evangelio de Juan que Pedro tuvo una larga charla con el Señor, pero en Galilea. Esta es una primera aparición a Pedro, pero en Jerusalén. Entonces, estos, los once y los demás, daban testimonio de que verdaderamente el Señor había resultado. Y estos testimonios eran consistentes y muy valiosos. Y en ese momento, llegan los dos de Maús. Y llega la hora de que ellos aporten su testimonio. El testimonio de los dos de Maús era súper especial y súper valioso. ¿Por qué el testimonio de los dos de Maús era tan especial? Versículo 35. Entonces, ellos, o sea, los dos de Maús, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y cómo le habían reconocido al partir del pan. Dice claramente que ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Este testimonio aportó grandemente porque ellos contaron todo lo que el Señor les había dicho durante dos horas que duró la clase. Así que estos hermanos, Cleofás y su amigo, prácticamente reprodujeron la clase de Antiguo Testamento que el Señor les había dado. Es decir, este testimonio es súper valioso porque les aportó a ellos mucho en cuanto a base escritural. Y no crean que Cleofás y su amigo reprodujeron estas cosas de una manera fría. Recuerdan cómo estaba el corazón de Cleofás y de su amigo cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Cómo estaba su corazón. Ardiendo. Así que esta no fue una clase aburrida, dada por un teólogo frío, que no tenía ningún contacto con su auditorio. Sino que Cleofás y su amigo decían, hermanos, y nos abrió Génesis 3.15. Y tata, tata, le explicaban. Hermanos, y nos abrió Génesis 3.15. Y tata, tata, le explicaban. Hermanos, y nos abrió Génesis 3.15. Hermanos, nos abrió Génesis 3.15. Y tata, tata, le explicaban. Y eso era un furor. Todos ellos estaban ardiendo el corazón. Cleofás y su amigo que tenían su corazón ardiendo, hicieron que el corazón de los demás también ardiera. Y de pronto, en medio de ese gozo, de ese furor, todos estaban creyendo que lo que la Escritura dijo se había cumplido en la vida de Jesús de Nazaret. De repente, de un momento a otro, el Señor se apareció en medio de ellos, con la puerta cerrada. Con la puerta totalmente cerrada. ¿Ustedes se imaginan que el Señor se aparece aquí de un momento a otro? Bueno, claro que Ernesto tiene la puerta abierta. Pero ellos estaban con la puerta totalmente cerrada, por miedo a los judíos. Y de un momento a otro, el Señor se aparece en medio de ellos, y ellos lo ven, y lo reconocen. Y muchos de ellos tuvieron gran temor. Yo digo muchos de ellos porque yo creo que Cleofás y su amigo no tuvieron tanto temor. Yo creo que Pedro, que ya lo había visto, no tuvo tanto temor. Creo que las mujeres, que estaban ahí también, no tuvieron tanto temor. Pero la mayoría de ellos tuvieron mucho temor al verlo cara a cara. Una cosa es decir, yo creo que ha resucitado, y otra cosa es verlo cara a cara. Se llenaron de un espanto terrible. Y ese es nuestro segundo punto. El primer punto son los testimonios. Ya vimos esa escena. Ahora veamos el temor. El temor ante el resucitado. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Es decir, Cleofás y su amigo estaban en plena explicación del Antiguo Testamento. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús se puso en medio de ellos. Hermanos, el cuerpo resucitado del Señor Jesús es especial. Y está siendo llevado por el poder omnipotente de la segunda persona de la Trinidad. Recuerden que cuando Él estaba en la tierra, Él no podía usar el poder omnipotente de la segunda persona de la Trinidad. Dependía absolutamente de la voluntad del Padre y del poder omnipotente del Espíritu Santo. Pero ahora es Jesús hombre, Dios hombre, usando el poder omnipotente de la segunda persona de la Trinidad, que le es propio, con su cuerpo físico glorificado y especial. ¿Qué cosa es difícil para un cuerpo así? En medio de los demás, con una habitación totalmente cerrada, Él se pone en medio porque para ese cuerpo, en el poder omnipotente de Dios, nada es imposible. Él pudo salir del sepulcro, un sepulcro labrado en una piedra, sin mover la piedra, pudo atravesar la piedra, pudo aparecerse en el camino espontáneamente e inmediatamente a las mujeres, pudo aparecerse a los dos de Mahús, pudo desaparecer en un segundo, pudo atravesar las paredes cuando estaban reunidos y luego podrá levantarse para subir al cielo a la vista de ellos. Ese cuerpo era un cuerpo adaptable para vivir en el cielo, estando en el cielo, o para vivir en la tierra, estando en la tierra, y el Señor podía usar esa adaptabilidad según su voluntad para darles estas evidencias a sus discípulos. Entonces, Jesús en su cuerpo físico se aparece en medio de ellos y les habla diciendo, paz a vosotros. ¿Por qué creen ustedes que entró con ese saludo especial diciéndoles, paz a vosotros? Bueno, la razón es obvia, estaban súper asustados. Entonces les dice, paz a vosotros, pero hay algo más. Esa paz representa lo que Él logró entre Dios y el hombre. Él logró la reconciliación entre Dios y el hombre. Y por eso dice, paz. Por eso ese saludo es tan especial. Pero también porque Él vino a traer paz a los que van a ser afligidos y van a tener dificultades por causa de Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento es un regalo que Cristo resucitado vino a darles. Paz, paz a vosotros, quiere decir, o ser reconciliado con vuestro Padre. Estoy en control de todo. No tengan temor, yo soy vuestra paz. Yo les doy la paz que el mundo no les da. Por eso cantamos ese hermoso himno hoy. Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. Mi paz, recibelá porque yo soy el príncipe de paz. Por eso Él les salió diciendo paz a vosotros. Pero esas palabras no fueron suficientes. Y es que indica que el susto era mucho. Mucho, mucho, mucho. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Note cómo usa dos palabras. Espantados y atemorizados. Hermanos, si usted está espantado, está muy asustado. Pero si usted está espantado, más atemorizado, usted está demasiado atemorizado. Demasiado asustado. ¿Y por qué estaban tan asustados? Porque creían que veían un espíritu. ¿Qué clase de espíritu? Hay dos clases de espíritus. Espíritus angélicos malos o demonios. Y espíritus angélicos buenos o ángeles. Ellos creían que veían un ángel. Veían que estaban viendo un ángel. Así que la apariencia de Cristo era distintivamente humana. Pero con unas características que les hacía pensar más bien que era un ser inmaterial. Y como ellos nunca habían visto un ser inmaterial, estaban obviamente espantados. Entonces ahora el Señor en su amor, en su amor lo que va a hacer es lo que siempre hace. Que ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo primero que el Señor hace o te hace a ti y me hace a mí? Cuando nosotros estamos en un error. Cuando nosotros estamos en una conducta equivocada. En una actitud equivocada. ¿Qué es lo primero que él hace? Te regañan. ¿Recuerdan los niños? Los niños. Es absolutamente necesario que tu papá te regañe. Y te discipline y te castigue. Entonces él ve ese temor. Ese temor es bueno para ellos. ¿Deberían tener ese temor? No. Deberían tener paz. Deberían tener gozo. Deberían tener felicidad. Por tanto hay que reprenderlos y corregirlos. Y ustedes ahora van a notar que Dios, el Señor Jesús, va a corregirlos. ¿Qué tienen ellos ya? Ellos ya tienen la base escritural. ¿Verdad? ¿Quiénes le dieron la base escritural? Cleofás y su amigo. Pero ahora los va a corregir con la aparición. Pero como la aparición no les quita el temor, entonces él va a pasar a darles evidencias irrefutables. Y ustedes deben notar aquí como las evidencias de la resurrección de Cristo van como en una escala de progresión. La primera evidencia fue a las mujeres. A las mujeres se les dio solamente una explicación por ángeles y una breve aparición del Señor. Pero luego viene una aparición a Pedro. No sabemos mucho de esa aparición a Pedro, pero creemos que esa aparición a Pedro fue muy contundente. Porque Pedro necesitaba ser restaurado. Pero en tercer lugar, la aparición a los dos de Maús fue una aparición superior porque el Señor estuvo caminando con ellos dos horas. Y les dio una clase de dos horas. Así que la aparición de Maús es muy superior a la de Pedro y es muy superior a la de las mujeres porque incluso lo vieron coger el pan, lo vieron batir el pan y muy probablemente vieron las señales en sus manos. Entonces noten como cada aparición es superior. Pero ahora, en esta aparición va a ser una aparición mucho más superior porque las evidencias van a ser irrefutables. Esta aparición es superior porque ya no aparece a unas mujeres pocas, a Simón solo o a los dos de Maús, sino que va a aparecer a muchos. Va a aparecer a más de cien personas al mismo tiempo, por tanto esta aparición es superior. Y no solamente va a aparecer a cien personas al mismo tiempo, sino que les va a dar la posibilidad de que con sus propios sentidos, ojos, manos, oídos, verifiquen la resurrección. ¿Pueden ver la progresión? Hay una progresión, hay una ascendencia en la contundencia y fortaleza de las evidencias de la resurrección. Y ese es entonces nuestro tercer y último punto. Ya vimos los testimonios del resucitado, en primer lugar, luego vimos el temor ante el resucitado y ahora las evidencias irrefutables del resucitado. Pero antes de darles esas evidencias, les da lo que realmente se merecen primero, un regaño, el versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis culpados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ellos definitivamente aún no habían asimilado la realidad de la resurrección en toda su dimensión. Ya tenían la base escritural, ya tenían testimonios contundentes y muy claros, y aún así no habían asimilado la resurrección en toda su dimensión. Y eso que indica nuevamente, indica mucha torpeza espiritual. Es decir, que estos discípulos, al igual que los del camino de Maús, debían ya haber corregido esta torpeza y aún no lo habían hecho. Y por tanto, el regaño es absolutamente necesario. Emite pues el Señor este regaño amoroso del versículo 38, y ahora pasa a vencer el temor, dándoles las evidencias irrefutables de la resurrección. Verso 39. Mirad, mirad, ¿a qué sentido está allí apelando el Señor? A la vista, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y ahora le dice, palpad, ¿a qué sentido está apelando? A las manos, al tacto. Y ve, repite de nuevo el uso del sentido de la vista. Ver que un espíritu, porque un espíritu, es decir, un ser angélico, un ser inmaterial, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces es un desafío a los sentidos. La resurrección es un desafío a los sentidos. Ese podría ser también un buen título para este sermón. Un desafío a los sentidos. Se me acabó de ocurrir, bueno, ya no se lo puso. Mirad, palpad, un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces ellos, en medio del susto, después de que él les dice, paz, y escuchan el regaño, bueno, con el regaño ya como que se asentaron un poquito, y comienzan a contemplarlo fijamente. A mirarlo. Mirad. Y él les habla y les muestra. Ven las marcas en sus manos, ven las marcas en sus pies, y enseguida él los invita y les dice, Tóquenme. Y todos se quedan fríos ahí, ninguno se mueve. ¡Tóquenme, pues! ¡Tú! ¡Tóquenme! Entonces ellos tímidamente se acercan y empiezan a tocarlo. Y yo me imagino a ellos apretándolo así, a ver si sí tenía cuerpo, a ver si tenía músculos o no. Y como dice, mirad que un espíritu no tiene huesos, seguramente lo tocaban en las partes donde los huesos son más prominentes. Por ejemplo, aquí en los nudillos, que aparece este hueso tan prominente, entonces ellos tocaban a ver si eso sí era duro, para probar que no era un ser inmaterial. Y después de que lo han tocado, palpado y visto, recuerden que él les dijo, mirad, palpad y ver que yo mismo soy. Esa expresión, yo soy, ¿es qué? El nombre de Dios. Y muchos de ellos, después de ver y de palpar, pensaron en lo que él dijo, yo mismo soy, y creo que algunos de ellos pudieron haber tenido la misma experiencia de Tomás. Cayeron al piso rendidos, diciendo, Señor mío y Dios mío. Se convencieron de que Jesús había resucitado en carne. Pero ahora viene algo especial. Ya estaban convencidos, y el temor se les había quitado. Pero estos hombres, son como un péndulo, van de un extremo al otro. En este extremo, de temor, no creían. Ahora creen, pero ahora se van al otro extremo, el extremo del gozo. Y como están con tanto gozo, tampoco creen. Entonces, él tiene que lidiar con su temor por este lado, y con su gozo por este otro lado. Versículo 41, en su primera parte. Dice, en 40, entonces, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, 41, y como todavía ellos, miren bien, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados. Miren ustedes como oscilan de un lado a otro. Esto es como una paradoja. Lo creían, pero era algo tan maravilloso, que dudaban que fuera verdad. Creían que estaban soñando, o viendo una alucinación, un espejismo. O algo así. Esta es una experiencia increíble. Vayan conmigo por un momento, por favor, al Salmo 126. Y esta experiencia que ellos tuvieron allí, hermanos amados, nos está esperando a nosotros. Esa experiencia que ellos tuvieron allí, nos está esperando a nosotros. Nosotros vamos a vivir eso. Vamos a vivir eso. Como la gente del mundo dice, aráganme para la vez si estoy soñando o no. Esa experiencia nos está esperando a nosotros. Miren el Salmo 26, del 1 al 3. Dice, 126, perdón, 126, del 1 al 3. Dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, un hecho histórico, Israel estaba cautivo en Babilonia, cuando regresara a la tierra prometida, y esto es un símbolo de nuestra llegada a la Jerusalén celestial. Dice, seremos como qué, como los que sueñan. Verso 2, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, nosotros estaremos alegres. Hermano, es una experiencia de gozo, exaltado, supremo e indescriptible, que afecta al entendimiento. Es tan fuerte, es tan poderoso, es como un corrientazo, electricizante que te nubla, te quita la capacidad de la razón por un momento, te hace creer que lo que estás viviendo no es real. Entonces, ¿qué hace el Señor? pasa ahí que está la evidencia más alta e irrefutable, de que sí está viviendo eso, y de que Cristo realmente tiene un cuerpo físico, un cuerpo resucitado. Verso 41 otra vez. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Lo vieron comer el pescado, lo vieron saborear la miel, vieron que los alimentos entraron en su cuerpo, y esta es la prueba máxima de que un cuerpo físico tenía el Cristo resucitado. Y eso fue suficiente para traerlos de ese gozo exuberante al gozo de la realidad, al gozo que les permite percibir la realidad de que Él realmente resucitó. Y ahí se cumple aquello que Él les dijo, ¡Vuestra tristeza se convertirá en gozo! Y luego les dijo, ¡Y este gozo durará para siempre! ¡Nadie podrá quitaros vuestro gozo! Eso fue lo que hizo el Cristo resucitado. Hermanos, ¿qué hemos aprendido en esta mañana cuando hemos visto los testimonios del resucitado, el temor ante el resucitado, y las evidencias irrefutables del resucitado? Hemos aprendido tres cosas muy sencillas. Primero, que Cristo realmente resucitó con un cuerpo físico. Segundo, que Cristo dejó evidencias suficientes e irrefutables de su resurrección física. Y tercero, que los creyentes, esto es por implicación, que los creyentes resucitaremos con un cuerpo físico, pues Él es las primicias de la resurrección. Y tendremos por toda la eternidad la experiencia de una vida física como la que demostró tener el Señor resucitado. Esa es la enseñanza fundamental de nuestro pasado. Y ahora, ¿cuáles son sus aplicaciones? ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Hermanos, amados, en el Señor, si ustedes y yo hemos creído que Cristo realmente resucitó, nosotros debemos tener mucha seguridad. Debemos tener mucha seguridad. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. Es bueno pedirles que vayan a la Biblia porque algunos están cabeceando, se están quedando dormidos, y eso no es bueno en la casa de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios 15, 17. Si realmente Cristo resucitó, nosotros debemos tener absoluta seguridad. 1 Corintios 15, 17. Dice, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Este pasaje es un pasaje totalmente negativo. Pero, ¿qué tal si lo leemos de manera positiva? Dice, Dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero en forma positiva, si Cristo sí resucitó, nuestra fe es, ¿qué? Verás. Segura. Total. Y dice, aún estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó. Pero si Cristo sí resucitó, ya no estoy en mis pecados. Y puedo tener absoluta seguridad de que seré salvado, hermanos, de que yo voy a morir y voy a resucitar. Algunos no van a morir porque estarán vivos cuando el Señor regrese. Pero todos los que vamos a morir, que estamos hoy creyendo en Cristo, creyendo en la resurrección, todos los que vamos a morir, que hemos creído en la resurrección, moriremos perdonados de nuestros pecados. Es absolutamente seguro. De que cuando yo muera, ningún pecado me será cobrado. Ninguno. Porque Cristo resucitó, mi fe es verdadera y ya no estoy en mis pecados. Así que este pasaje nos da absoluta seguridad, seguridad de perdón, seguridad de salvación, seguridad de la propia resurrección. Pero en segundo lugar, este pasaje es hermoso porque nos introduce en la paz del cristiano. Este pasaje nos introduce en la paz del cristiano. Cristo resucitado se presentó a los suyos y les dijo, paz a vosotros. Este pasaje nos introduce en la paz que es la seguridad de la reconciliación entre Dios y nosotros. Hermanos, Dios ya no es nuestro enemigo. Dios era nuestro enemigo cuando estábamos en nuestros pecados. Dios es enemigo de todo el que no se ha arrepentido y creído en la resurrección. Pero los que nos hemos arrepentido y creído en la resurrección hemos sido reconciliados. Dios ya no es nuestro enemigo. Dios es nuestro amigo al igual que lo fue de Abraham. Él es mi amigo. Y por eso es que cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo. Y por eso cantamos, Jesús es mi rey soberano. Él es mi rey y mi amigo. Jesús es mi amigo. Jesús es mi amigo anhelado. En sombras, en luz, siempre va. Porque hay paz entre él y yo. Entonces, la paz que el príncipe de paz trajo es primero esa paz para con Dios que me hace ser su amigo. Pero segundo, es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Aquí hemos estado hablando de una necesidad básica de un deber fundamental de todo creyente. Todo creyente debe llegar a tener una mente preparada para la aflicción. Y dentro de esa mente preparada para la aflicción hay tres cosas. Recuérdenlo. Cuando estudiamos el Salmo 3, una mente preparada para la aflicción tiene anticipación. Es decir, que no nos sorprenden las aflicciones porque este mundo es un mundo de aflicción. En segundo lugar, una mente preparada para la aflicción tiene autopredicación. Sabe predicarse a sí mismo el Evangelio en el momento de la aflicción. Se predica sobre la grandeza de Dios la teología propia. Se predica sobre sus promesas. Se predica sobre el pasado en que Dios le ha ayudado. Se recuerda a sí mismo su futuro en el que estará glorioso. Y recuerda la destrucción de sus enemigos. Una mente preparada para la aflicción tiene autopredicación. Pero una mente preparada para la aflicción tiene victorización. Una mente preparada para la aflicción tiene seguridad de victoria y como tiene seguridad de victoria, de que no importa cuál sea la situación que está viviendo, él tendrá la victoria y eso le da el tener paz. La paz que sobrepasa el entendimiento humano viene de la convicción de que Cristo al resucitar obtuvo por nosotros toda victoria. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre toda circunstancia difícil es nuestra porque el Cristo resucitado certifica que lo hizo. Entonces este pasaje nos lleva también a paz. Pero este pasaje nos lleva también a gozo, seguridad, paz y gozo. Y es un gozo que no es el gozo de haber hecho un buen negocio. No, no es ese gozo. No es el gozo de haber comprado por fin una casa propia. No, no es ese gozo. No es el gozo de haberse casado. No es ese gozo. No es el gozo de que su equipo favorito ganó el campeonato. No es ese gozo. Es el gozo de que Jesús resucitó. Es un gozo que nadie siente solo los que amamos a Jesús. Nadie siente el gozo gozo porque Jesús haya resucitado. Solo nosotros. Solo nosotros que somos su pueblo. Solo nosotros que somos sus alegrinos. Solo nosotros que somos la niña de sus ojos escritos en las palmas de sus manos desde antes de la fundación del mundo. Solo nosotros que tenemos la seguridad de su amor eterno. Solo nosotros que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Solo nosotros que sabemos que somos la esposa del Cordero que nunca se va a divorciar de nosotros. Solo nosotros tenemos ese gozo y cuando comenzamos a subir las escalas el domingo para llegar a la iglesia ya tenemos ese gozo encendiéndose en nuestro corazón. Y cuando cantamos el himno y sabemos que Cristo resucitó el gozo se enciende. Y cuando el pastor predica con poder y expone la palabra de Dios el gozo flamea en el corazón. es el gozo que el mundo no conoce. El gozo que el mundo no da. Es el gozo que nadie me puede quitar. Es el gozo que puedo sentir en la situación muy difícil más difícil que yo pueda tener. Ese gozo nadie me lo puede quitar y puede aparecer en mi corazón aún en el momento más difícil. Yo todavía recuerdo el sepéril de mi madre. El dolor más aterrador brutal desgarrador que he sentido en mi alma fue ver a mi madre descendiendo al sepulcro. Pero aún en ese momento yo pude experimentar el gozo del Señor. Y como les he contado otras veces ese gozo me lo dio el Señor por la cercanía de la familia de Dios. Cuando la familia de Dios estaba junto a mí yo sentía gozo. Cuando me abrazaban mis tías mis primos yo sentía una tristeza terrible. Pero cuando me abrazaban los hermanos que estaban ahí yo sentía un gozo y una paz impresionante. Y ese gozo y esa paz están para nosotros gracias a que Cristo resucitó. Él es el autor de ese gozo. Él es la causa de ese gozo. Hermanos, el gozo nuestro es Cristo. El gozo del creyente cuando venía al culto a escuchar la predicación es Cristo resucitado. hermanos, el gozo en el cielo será ver el rostro del Cristo resucitado. El gozo en cielo nuevo y tierra nueva será verlo con cuerpo y con ojos al Cristo resucitado. El gozo del culto es Cristo. El gozo de una canción es Cristo. El gozo de la vida emocional es Cristo. El gozo de la relación de la pareja es Cristo. El gozo de tener un buen amigo en la iglesia es Cristo. El gozo en toda dificultad es Cristo. Cristo es el gozo de mi salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Él es mi gozo tu gozo y como Él resucitó es invencible ese gozo nadie puede evitártelo. Puedes estar en una mazmorra esperando a que te corten la cabeza y sólo pensar en Cristo vas a sentir gozo. Y si sabes usar tu mente adecuadamente y si tu mente es una mente preparada para la fricción el gozo y la paz van a ir contigo hasta el último día de tu vida en esta tierra. Este pasaje nos habla de seguridad este pasaje nos habla de paz este pasaje nos habla de gozo en medio de las aplicaciones prácticas. Pero este pasaje nos habla también de un deber estas cosas que acabo de decir son todas buenas nuevas hermosas gloriosas seguridad el mundo no tiene seguridad de nada paz el mundo no tiene paz en nada gozo el mundo no tiene gozo en nada nosotros nos tenemos que privilegiados somos pero no todos son beneficios hay también deberes en este pasaje hay un deber que no podemos omitir ¿cuál es ese deber? Testimonio testimonio en este pasaje se nos habla de que los dos de Mahó dieron testimonio los once dieron testimonio y después de que todos creyeron y vieron a Cristo uno puede suponer que pasó ellos salieron a qué a contarle a todo el mundo que Cristo había resucitado primero a su propia familia después a sus vecinos y de ahí hasta lo último de la tierra fueron predicando que Cristo resucitó y hermanos los poseedores de esta seguridad los poseedores de esta paz y los poseedores de este gozo si no damos testimonio no estamos siendo coherentes con los grandes beneficios que hemos recibido así que en este pasaje se nos indica a predicar a Cristo resucitado con gozo a toda criatura que Dios ponga adelante ¿cuánto arde en tu corazón el gozo de la resurrección y cuánto lo expresas predicando a otros que Cristo resucitó pero algunos creyentes inmaduros cuando están afectados por las aflicciones de esta vida hacen que las aflicciones de esta vida los saquen de este deber se apagan por completo el gozo se eclipsa y ellos se convierten en testigos mudos de la resolución de Cristo las aflicciones no deben impedirte hablar de Cristo debes hablar de Cristo aún en las aflicciones y cuando tú predicas en medio de la aflicción que Cristo resucitó el dolor de la aflicción es mi ligado y Dios te da paz y gozo bienaventurado aquel que en medio de la tribulación tiene seguridad de salvación la paz que sobrepasa el entendimiento humano el gozo de la resurrección y predica a Cristo más allá de sí mismo más allá de su necesidad más allá de su dificultad el que vive el gozo de la resurrección predica sin cesar que Cristo resucitó que todos nosotros aquí seamos testigos inquebrantables de la resurrección de nuestro Señor y si alguno aquí no ha creído aún que Cristo resucitó le hemos mostrado por la palabra que aún están sus pecados y si mueren sus pecados el Cristo glorioso todopoderoso será su juez y su virtud y lo enviará no a su lugar de habitación a su morada celeste sino a un infierno eterno donde será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos en una eternidad sin fin pero puedes arrepentirte ahora mismo el hecho de que estés aquí significa que Dios quiere darte la salvación y está abriendo la puerta delante de ti no esperes un milagro no esperes algo sobrenatural la salvación es simplemente por el oír y el oír la palabra de Dios que hoy te hemos explicado arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesucristo resucitó y serás salvo te lo digo en el nombre del Señor vamos a ponerlo de pie para terminar por ellos